ahora de la producción tenemos también a charly y leike de la casa pero este hombre le falta algo y la pantalla de la quita de este verá no va no va ahí hay una cámara allá arriba ya tú sabes mi gente este es el hombre que ven ahí esta es la casa aquí aquí rico hoy corillo macho cruz sale sale en el vídeo bueno en la casa charly y leike como lo dice charly que lo te quedan para ti 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 como lo digo yo que ya empezó a la destrucción para el envidioso que es mal de mi pues se habló que de la malicia si que sabemos un montón anda chicos corre que somos lo mejor ha 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 la moto pasa que somos ya pilló una ya ves que es de mi pues son les querís charly venimos a cantar es que nos tira si tía es que me tira a mi es que le tira de mi para el envidioso que lo tira va a morir pues sabe que te leques que te viene a matar la tía que no puede que no como lo puede competir po 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 salte de aquí ahí go go que si te gusta esta canción si que si de vida esta aquí pa yo te digo si carlos charly bien no crees si que títale que esta a mi lado para luego que no la dan 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 nooo en la cara estamos aquí para los tontos pero no puede que va a ni pregunta que canto si todo le quiero pues tu se va aquí de mi ya esta ready otra vez si no voy esta para que pueda entender pues tu se va aquí de mi ya esta ready otra vez hoy cantamos si no lo puede creer la idea si te tocas la de la lady para la lady otra vida que bailen en la casa dice asi de mi ya esta así todo el mundo quiero que cantar como con todo si si vale que este en la casa oh si te nano eddi lady a trepida no descansa al bailar nooo si para el si para el lady a trepida no descansa al bailar nooo si para el si para el como la cabel come la cabel come la cabel y boom como se mueve esa nena come la cabel el tiro de la calo so para mi no se aplasta lo que tu se te pisi que nadie puede pararnos que no nos pueden retirarnos que no 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 y te estamos esperando que no 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 puede pagar, no puede pagar que yo lo canto para que pueda cambiar después Le dice atrevita no descanse bailar, no Empleme y que matar Le dice atrevita no descanse bailar, no Empleme y que matar Sabe que soy el nene que controla tu cuerpo que vos Como lo dice con la que toca un sacer bloctevo Este es para la chica que conmigo se quito, quito Dime tú ahora si lo quieres parar, no Dice, oye mirame no voy a sacar sin turista Siga bailando Miguel ya Tú tenes un cuerpo Cuando yo le canto Por ti, Charly En Puerto Riqueta que no te vio, yo te digo así Ese es un poco rojo, mírele que improvisando Te digo en la terriba que ya estamos en el manto Si no te gusta, pues mira, mira la canto Sabe con el nico, pues yo vengo la patando Este es solamente para que se quille de Bravo Este es solamente para que se quille de Bravo Este es solamente para que se quille de Bravo Si que tu risa buena, mira, mira, improvisando Sabe que te lega, mira y ya canto Si no te gusta, pues ya mira y ya canto Mira que te lega, que te mira, improvisando Mira con el chile que ya viene y ya canto Yo 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 Gracias.